Música Bueno estamos con Aaron Hadlow con solo 25 años, es histórico en el kite Fue 5 veces campeón mundial, la primera vez tenía solo 15 años ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Está volviendo después de 3 años de estar afuera ¿Cómo es que te vuelvas después de 3 años fuera del circuito? Sí, es muy difícil, este fue mi primer año después de mi enfermedad Y creo que tener 2 años fuera fue un buen descanso para mí, para mi mente Para todo, después de competir por 7 años en total Cuando vuelvo, empecé a empujar para volver a la carrera por el último año Pero durante esa sesión, ese fue cuando empecé mi ACL Que fue un año fuera de la carrera, así que fue muy difícil Y creo que eso fue lo más difícil, hacer nada Y después de ver el resto de la carrera, todo el resto de la carrera Y todo el resto de la carrera, todo el resto de la carrera Y ahora este año, finalmente, hice mi camino de vuelta a la carrera Y es muy bien, he tenido un poco de carrera este año Y ya, es muy bien ¿Cómo ves el nivel de carrera? Sí, hay muchos carrera, todos están empezando a mejorar y mejor El formato ha cambiado, muchas cosas han cambiado desde que competen Y es bueno verlo, por varias razones Y uno, yo pensé que había mucho desarrollo en la carrera de competencia Y cuando vi que el formato ha cambiado y el nivel se quedó mejor Y mucha progresión en la carrera, así que decidí que voy a probarlo Ok, y ¿cómo es lo que se hace con la carrera de carrera? Tengo dos carreras, dos carreras y, por supuesto, es una industria bastante difícil Es un sport relativamente pequeño Pero es mucho divertido, estoy pasionado en los productos Estoy pasionado en hacer las mejores cosas Y poner toda mi creatividad, no solo en mi carrera Pero en algo que puedo vender a otras personas Y ayudar a que lleguen a un buen nivel, es un buen feeling para mí ¿Cómo ves el crecimiento de carrera de carrera de carrera en todo el mundo? No sé qué pasa en Inglaterra, qué pasa en Inglaterra Sí, es masivo en todo el mundo, y desde que empecé, cuando tenía 10 años Y solo había un montón de personas que se quedaron más y más Y aún lo veo creciendo ¿Crees que está creciendo? Creo que está creciendo, por supuesto ¿Crees más rápido que antes? Tal vez, no tanto, siempre había un boom en el principio Porque era un nuevo sport Y luego me siento que se quedó un poco y ahora es gradualmente aumenta Y más y más gente se va a entrar en el sport Todo es más segura, es más fácil para más gente aprender Así que creo que cada vez que voy a ir a nuevos spots, es más fácil para más Bueno, muchas gracias, vi todos tus videos Nunca pensé que te conocí y conversé conmigo Muchas gracias, y un gran vuelo Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!